Bueno, pues aquí estamos acompañando a uno de los más infinites artistas locales, David Morales, que, repito, nos ha metido un auténtico problema para el año que viene. No, pero no. A ver que no está ahí. Que sí, que me parecía su idea. Y, bueno, estamos acompañando aquí la presentación de su último espectáculo, lo que ha muerto de Mi Amor. Que va a ser un espectáculo, 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 un espectáculo y un espectáculo. La verdad, creo que seguro que se queda un buen deseo de la palabra aquí a David. Seguro que los que te van a pasar con compasión.